Este episodio es presentado por Mercado Pago. Hola, hoy vamos a hablar de cuándo pedir un crédito. Esa es de las preguntas que más me han hecho en los talleres de adulting y mis clientes en business. ¿Será que sí está mal pedir un crédito para mi negocio? Esto es de las cosas que más preguntan. Y para empezar, a ver, es correcto hacer el assumption en donde las finanzas personales tenemos un tope, digo, también en los negocios, pero tratamos con mayor precaución el endeudamiento para justo no estar sobreendeudados. Pero cuando hablamos de negocios, tenemos que hablar en donde si queremos crecer, vamos a necesitar gasolina. ¿Y qué es la gasolina? Ya lo aprendimos en las cápsulas anteriores. Efectivo, flujo efectivo, dinerito. Entonces, tenemos dos opciones. Oh, güey, te inventaste tú la siguiente, el producto ganador viral que se hizo, le fue cabrón, y estás vendiendo muchísimo, y tienes tanto dinero que puedes reinvertirlo todo y crecer al ritmo que tú querías. Pues, favo, ¿no? La favorita de Dios, me encanta. Pero, si estás haciendo un negocio normal, en donde el flujo de gente y de clientes va, sí, creciendo, pero, pues, a ver, nada extraordinario, podríamos empezar a considerar que si queremos crecer más rápido, para vender más, vamos a necesitar más dinero. Entonces, primero, si tú no tienes las finanzas claras de tu negocio, olvídate, ni lo consideres. O sea, primero ve, ¿y qué me refiero con tener tus finanzas claras, tener tu pianel, tener tu utilidad clara, tener cuánto ganaste en papel y en la vida real? Nada de que, pues, debería salir esto, pero no tengo nada en el banco. No, pues, está muy mal, ¿no? Y que tengas súper controlado el saber cuánto tienes que vender para poder estar arriba de tu punto de equilibrio, idealmente, que es lo mínimo para no perder, pues, más tu utilidad, ¿no? O sea, esas serían las finanzas claras y que tengas cubierto una temporalidad ya bastante sana. Yo les digo, para que ya podamos tener una, pues, estructura válida en un negocio y que esté válida de tiempo, me refiero, mínimo de que seis meses consecutivos hayas cumplido con esas métricas, ¿ok? Y luego, aquí ya viene la evaluación del apalancamiento de tu dinerito o el externo. ¿Cuánto podría yo, ahorita que ya tengo estas finanzas, Liana, estoy teniendo una buena utilidad? ¿Qué pasa si yo voy a pedir un crédito? Tienes que ir, simular la utilidad, meterlo dentro de tu P&L, que esto es algo que manejamos en la Masterclass de Emprendedores en Adulting, y dentro de tu P&L, meterle, hacer la proyección. Bueno, ¿me alcanzaría a pagar el crédito? Pues, sí, sigo teniendo el 30% de utilidad. Ok, eso quiere decir que probablemente estés en un buen momento para considerar el crédito. Y la última consideración que tienes que hacer, bueno, las últimas dos, ¿qué tan viable es que te lo den? Porque muchas veces, ¿cuántos de nosotros lo estamos haciendo de una forma informal? Si por alguna externa razón no te has animado y sigues cobrando en efectivo y no tienes histórico. Si es tu cuenta personal, pero le metes de tu dinero, pero también utilizas tu tarjeta de crédito. O sea, si no está claro tu negocio, olvídate. Un banco va a ser difícil que te lo vaya a dar, y si te lo da, que te dé una buena tasa. Por eso, parte de hacer estratégicos, y por lo cual una vez más le estoy recomendando el Mercado Pago, es porque tú, con el link, si tú cobras a través de Mercado Pago o de su terminal, da lo mismo. Solo con utilizarlo por vender, ellos van a hacer una evaluación de cuánto te podrían prestar, y te van a aparecer créditos preaprobados dentro de tu app basado en tus ventas. Eso no quiere decir que tú no tienes que hacer tu evaluación por fuera, pero, sin duda, es una opción que vas a tener que considerar, y mil veces menos burocrática, eso sí te lo puedo jurar, y que va a ser mucho más sencillo. Entonces, evalúa si ya cumpliste los básicos para si quiere empezar a considerar, y una vez más, siempre compare. ¿Ok? Nos vemos. Bye. Este programa fue producido por Karina Riverol.